Hola, en este vídeo vamos a explicaros cómo trabajar con los sensores de visión, en concreto vamos a explicaros cómo configurarlos, ¿vale? Porque lo que es la parte de programación lo veremos en otro vídeo, ¿vale? Bueno, el primero de todo es que para crear un sensor de visión en el software CopeleaSIM VR, lo que tenemos que hacer es acceder al menú Add y aquí tenemos la opción Vision Sensor y tenemos dos tipos de sensores, el ortográfico y el de la perspectiva, ¿vale? En realidad ambos trabajan de forma muy similar, lo que cambia como veis aquí en la simulación es el aspecto que tiene, uno tiene un aspecto rectangular en el área o el volumen que utilizamos para renderizar frente al otro que tiene un aspecto más trapezoidal, ¿vale? Bien, lo primero que debéis de saber es que para poder, en este caso, renderizar o poder mostrar objetos o detectar objetos con la, con el sensor de visión, todos los objetos que estén en mi escena tienen que ser siempre, en este caso, renderizables y tiene que estar esta propiedad aquí activada, si yo desactivar esta propiedad, este objeto sería como invisible para el sensor de visión, ¿vale? También por supuesto tiene que estar visible la escena, es decir, es un objeto que tenemos que ver, ¿vale? De forma que, bueno, pues si tuviéramos esta pestaña de aquí desactivada, este objeto tampoco lo veríamos, ¿vale? Bien, os he preparado una simulación en la que vamos a ver cómo estos tres objetos de tres diferentes colores van a moverse realmente hacia un lado y hacia el otro, ¿vale? Pero primero vamos a ver cómo están configurados los sensores de visión, mirad, aquí tenemos el sensor ortográfico, ¿vale? Este sensor de aquí que tiene este volumen aquí y fijaos que llega hasta allí, hasta lo lejos, para poder renderizar cualquier objeto que esté dentro de este volumen. Si no encuentra ningún objeto, entonces lo que mostrará en este caso será un, o en esa zona en la que no detecte nada, mostrará píxeles en negro, ¿vale? Bien, si accedemos, si accedemos al sensor o a las propiedades del sensor, con doble clic en el icono, tenemos por un lado, en este caso, esta distancia de aquí, que la podemos utilizar para lo que es el tamaño de este precisamente, de este volumen. Yo podría modificar esto y el área que detecta es mucho mayor, ¿vale? Bien, lo voy a dejar por defecto como tenía, bien, entonces luego por otro lado tenemos aquí en este caso qué tipo de entidades queremos detectar, por lo general vamos a seleccionarlas todas ellas y aquí tenemos lo que sería la resolución del sensor, que son treinta y dos por treinta y dos píxeles, tanto en X y Y, y aquí tenemos los planos cercano y lejano que utilizaremos para saber qué objetos queremos renderizar o dentro de estos planos qué objetos queremos renderizar. Bien, este sería para el caso del sensor ortográfico y para el caso del sensor, en este caso de perspectiva, bueno, pues tenemos algo muy parecido, que tenemos el plano cercano y el plano lejano, tenemos en este caso la diferencia es que tenemos un ángulo de apertura, ¿vale? El ángulo de la perspectiva que sería de treinta grados y que si lo modificamos podríamos hacer que el sensor tuviera, en realidad esto está relacionado con la óptica, entonces podemos hacer que tuviera un campo de visión más estrecho, ¿vale? Y también tenemos la opción de establecer aquí la resolución del sensor. Bien, el sensor de visión en realidad es como una cámara y que vamos a poder procesar su imagen, ¿vale? Y como tal podemos siempre crear aquí, le damos al botón derecho, añadir una ventana flotante, ¿vale? Y podríamos, una vez seleccionamos el sensor, ¿vale? Podríamos darle botón derecho, perdón, ver y asociar la vista con el sensor, de hecho esto es lo que tengo aquí hecho, ¿vale? El sensor ortográfico y el sensor de perspectiva, con lo que esta vista en realidad me va a dar la misma que aquí, ¿vale? Con lo que la elimino, pero que sepáis que podemos crear estas vistas, ¿vale? Bien, pues nada, simplemente a continuación lo que vamos a hacer es ejecutar la simulación para que veáis cómo se van mostrando los diferentes objetos según pasan por delante de los sensores de visión, ¿vale? Está el verde, el rojo, el azul y aquí pues está el azul, el rojo y el verde por delante de los diferentes sensores. Si os dais cuenta, por ejemplo, aquí el ortográfico realmente como no detecta, hay momentos en los que no detecta nada, todo esto por eso aparece la imagen en negro frente al de la perspectiva que parte de lo que detecta es el suelo y es lo que estamos viendo aquí también, aunque la parte del cielo en este caso, pues bueno, pues como no hay ningún objeto que lo tape, pues está dándonos esta imagen en negro. Bien, pues con esto espero haberos explicado de alguna forma cómo configurar vuestros sensores de visión. Muchas gracias.